Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, espero que el día de hoy estén teniendo un lindo, lindo día y hoy día les traigo una reseña que yo misma estaba esperando mucho que es sobre el nuevo Ilía Lazos de Natura, así que vamos a empezar con la reseña Para empezar, el Ilía nos viene en esta cajita de acá que es como que un degradé entre un dorado que se va convirtiendo en un rojo y nos dice que es floral e intenso en la misma información de la cajita y se ha creado por perfumistas mujeres y para mujeres Ilía Lazos trae una combinación de flores blancas con un complejo maderado con el dulce toque de Kumaru Así que esta es y esta es la presentación de este perfume que a mí me encanta, me parece lindo, bello y me gusta mucho, está dorado arriba y abajo es como un degradé entre un amarillo o naranja que se va convirtiendo en rojo al igual que en la caja y siento que de verdad se ve muy bien, muy elegante y aunque sea simple, es muy muy bonito este envase Y ya, les voy a leer sus notas de salida, que son las notas de salida que nos ha dejado Natura en la revista En las notas de salida tiene geranio y flor de manzana En las notas de corazón tiene jazmín, orquídea y flor de naranja Y en la nota de base tiene velvet, vainilla y sándalo, o la nota de fondo Yo desde el inicio sí le siento un aroma un poco floral Yo creo que se destaca ahí lo que es la flor de naranjo y un poco el jazmín No le siento tan... lo siento un poco dulce desde el inicio No se siente tan floral, porque este era mi temor Yo soy mucho de fragancias dulces y no soy mucho de fragancias florales Más de frutales, entonces tenía miedo de que realmente no me guste Y de que vaya a leer muy floral desde el inicio Pero realmente les digo, sí se siente floral, pero dulce O sea, se siente floral al inicio, pero dulce O sea, es un floral que no me incomoda Porque es un floral dulcecito En... intensidad en el momento de salir No es muy intensa, es suavecita Entonces no es de esos perfumes que te abruman porque huelen muy fuerte No, es muy delicada, muy femenina En proyección yo le daría una hora Porque como no es muy intensa, no se percibe tanto tiempo en el ambiente No es que entres y después de una hora va a seguir todo oliendo mucho No, porque es bien, bien sutil, muy, muy suave Y eso también me gusta mucho de esta fragancia Que sea así, bien como que para uno Y en temas de duración A mí me ha durado en piel 8 horas Y eso que normalmente los perfumes no me duran mucho Pero sí les puedo decir que me ha durado con poca, poca intensidad Muy, muy poca intensidad Se siente, pero muy a ras de piel No, la proyección se va rápidamente Y no queda oliendo tan fuerte Pero no es algo que a mí me moleste La verdad, a mí me gusta oler rico para mí sobre todo Entonces no me molesta para nada Que como que su duración sea buena Pero no tan intensa Y bueno, una vez que esta fragancia va secando Se va tornando mucho, mucho más dulcecita Ya que en el fondo, como les comenté Tenemos vainilla y sándalo Y es una fragancia, como les dije Muy, muy femenina Para el tema de clima y ocasiones de uso Yo la veo más para ocasiones especiales Y para climas fríos No siento que sea una fragancia muy de verano Por este tema de que es bastante dulce Pero no es dulce empalagoso No me parece empalagosa para nada Pero sí la veo bien como para la noche O una tarde fresca, el otoño O sea, creo que va ideal Y como yo también vamos a empezar ahora pronto otoño Creo que esta va ideal para usarla En esos climas un poco más fríos Y también, sobre todo, de noche Y bueno, cuando va secando, como les dije Se va tornando bastante más dulcecita Un poco talcadita Y se siente mucho, mucho la vainilla Y un toque amaderado Sí, acá la tengo desde más temprano Que ya está más seca Porque acá aún le siento toques florales Y sobre todo creo el jazmín Puedo decirles que de verdad Me ha gustado muchísimo esta fragancia Y supongo que se han visto otras reseñas Habrán visto que dicen que es similar al Una Blush Pues sí, sí lo siento similar Pero lo siento similar en el secado Porque en la salida del Una Blush Acordémonos que tiene una salida un poco más cítrica Y esto tiene una salida floral Pero comparten ambos en las notas de corazón La flor de naranja Y en el fondo comparten la vainilla Entonces sí tienen cierta similitud Y también me parece que es similar Albiografía Asignatura Porque también comparte El tema de la vainilla En el secado Entonces en el secado Tiene parte de estas dos fragancias Que son súper ricas Así que yo creo que si te gustan Estas dos fragancias O has probado alguna Y no te la pudiste comprar Pues yo creo que esta Te va a gustar Es perfecta Y ahorita está en promoción Por el Día de la Madre Así que está súper bueno Por aprovechar De hecho A mí me ha gustado un montón Como les dije Aún teniendo miedo De que no me guste Por el tema que es muy floral Pero sí Ese dulce que tiene A mí me encanta Y la vainilla A mí me encanta Entonces De todas maneras Va a estar entre mis favoritas Y ya voy a poder Gastar estas Sabiendo que tengo Una muy similar Y ya no me voy a Quedar sin usarlas Porque cuando me gusta Mucho algo No lo uso Pero ya Ahora tengo Tres fragancias Que me encantan Entonces Definitivamente Lo voy a estar usando Pero sobre todo Para el frío Y ocasiones especiales Lo veo ideal Para una cita Si quieres oler así Dulcecito En la noche Está perfecta Y bueno Eso es todo Lo que les tengo que decir Es una reseña súper súper breve Porque ya hay bastantes reseñas Y la verdad Es que todas muy acertadas Porque de verdad Huele súper dulce Aunque hay que tener en cuenta De que siempre hay un tema De pH de la piel Y que no todas las personas Nos huelen las fragancias igual Pero sí les digo De que esta Su vainilla Resalta Bastante Bueno Eso es todo Espero que tengan un hermoso día Estamos iniciando la semana Así que Inicia la semana Con todo el positivismo del mundo Les mando un fuerte abrazo Y cuídense mucho donde estén Nos vemos hasta el próximo video Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!